Hola, ¿qué tal? Soy Andy, Andy Rodríguez, y bueno, voy a subir unas clasecitas así gratis para los amigos que quieran aprender tumbadoras, humildemente, con todo mi respeto, y bueno, nos vamos a tocar un poquito. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ver un ritmo que me enseñaron al principio, y lo llamaron mambo, entonces viene sobre el sol, se toca para la salsa brava y todo esto, ¿no? Viene sobre esto. Pero es más que nada con sonantes, con abiertos, galletas, y algunas veces, y hoy empieza con la izquierda. Sería al tiempo normal, un, dos, tres, cuatro. Ahí, un poquito más lento. Empieza con la izquierda y abierto. Este es el primer paso. Es importante que los sonidos salgan bien, ¿no? Nítidos, en buena postura, y buenos sonidos. Ahí ya tenemos la segunda parte. ¡Gracias! Interstedes, en vuca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.